Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Hoy le traemos un tema que le va a interesar sobre todo a usted, señora. Aquí en México, todas las mujeres alguna vez han pensado en hacerse unos arreglitos. Bueno, ahora hay una sustitución a estas liposucciones, se llama la cavitación. Hoy le vamos a presentar si es bueno, es malo y en qué consiste. Vamos a verlo. México ocupa el tercer lugar en el mundo después de Brasil y Estados Unidos en cirugías estéticas de acuerdo a asociaciones internacionales. Pero ante los posibles riesgos que conlleva una cirugía, muchos han optado por otros tratamientos que cada año cobran más fama, como lo es la cavitación. Por medio de ondas electromagnéticas va a ir haciendo una implosión en la célula, va a ir deshaciendo esa grasita para que obviamente el paciente la pueda estar desechando por medio de esas fecales y orina. En lugar de una liposucción o así, es como menos invasivo y pues de forma progresiva. Este fenómeno hace que el líquido cambie de estado y se vuelva gaseoso y luego otra vez líquido, lo que permite eliminar de milagro la grasa localizada en cara, abdomen, espalda y brazos, combatiendo instantáneamente la celulitis. Suele ser indoloro. Para que obviamente puedan ver mejor resultados, obviamente tienen que tener una dieta previa y hacer ejercicio y tomar abundante agua. Yo desde que tuve pues a mi pequeña, pues el cuerpo queda flácido, las estrías, que no son tan invasivos como una cirugía plástica. Pero, ¿qué riesgos pueden tener estos tratamientos estéticos? Para comenzar, no todos pueden realizárselos. Si usted está embarazada en un periodo de lactancia, la eliminación de grasas y sustancias tóxicas pueden afectar al bebé. Si tiene historial de alteraciones cardiovasculares, puede provocar un aumento de presión arterial. Para los portadores de marca PASO, se altera su funcionamiento y si sufre de problemas auditivos, vértigo, epilepsia, diabetes o antecedentes oncológicos, los médicos le recomiendan no realizarse la cavitación. Aunque no siempre resulta mágico y es que algunas personas recurren a espas que no cuentan con validez ante la COFEPRIS, poniendo en riesgo su salud. En Francia, la autoridad sanitaria encontró 23 casos de pacientes que utilizaron el tratamiento de cavitación en clínicas no autorizadas. Estos sufrieron de necrosis cutánea, que es la muerte celular de los tejidos, hematomas, lesiones subcutáneas y trombosis. 10 de ellos tuvieron que ser sometidos a cirugía urgente. Es por eso que desde el 2011, la cavitación está prohibida en ese país. Y aunque los médicos aseguran que estos tratamientos son muy eficaces y seguros, deben de ser tratados con un especialista en cosmetología, ya que por la alta demanda ya surgieron máquinas de cavitación caseras por precios muy bajos en el mercado, provocando que las mujeres las utilicen sin un conocimiento previo de las consecuencias que pueden llegar a tener si las usan sin la supervisión de un experto. Y tú, ¿has pensado en hacerte una cavitación? De la diario Ken Uribe, Ciudad de México. Hay algo importante que mencionarles. Esto es bueno, es buena la cavitación, pero siempre y cuando sepan aplicárselo con alguien que sepa hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un peligro que también me comentaban. Si ustedes ya tuvieron cáncer, al momento de generar esta sonda se puede reactivar la enfermedad, ¿no? Y número dos, si ustedes se la aplican en su casa, estos masajes, bueno, esta cavitación necesita después de un masaje, alguien que pueda mover toda la grasa que ya se quedó en líquido para poder expulsarla. Al momento de no hacerlo, esto puede provocar, como ya veíamos en la nota, hematomas. Y también, depende de la redención que a lo mejor ustedes lleguen a comprar estas máquinas, puede perforar un órgano. Entonces, si se lo van a hacer, no hay impedimento. O sea, es bueno hacérselo si quieren eliminarse de esa grasita localizada, pero es importante acudir a un lugar y, sobre todo, que esté avalado por la COFEPRIS. Bueno, pues ahí está. ¿Quién es el experto que tiene que hacer esto? Un cosmetólogo. Cosmetólogo. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.